Gracias Guille, gracias por la oportunidad, sí, contento porque ahora volvimos a sumar ya tres y pues estamos ya listos pensando en la próxima fase, creo con este resultado ahora cerrar de una buena manera el día de amigos contra Inca pero estamos muy felices de que ahora acá en Sonate volvimos a ganar Bueno, un partido que se solventa en el segundo tiempo hay que reconocer que este Lobos a pesar de que no tenía nada que ganar, nada que perder hizo un buen partido, ¿lo vieron así? Sí, la verdad que nosotros sabemos que Lobos es un equipo muy ordenado viene jugando bien con el profe Francisco, pues ahora él no está en Lobos pero venía jugando muy bien, por ahí lo vimos con Inca perdón, Titán le ganó el domingo, pero Titán trabajó muy fuerte para poderle ganar y sabíamos que iba a ser complicado se resuelven en el segundo tiempo, supimos aprovechar las que llegamos y pues gracias a Dios se quedan los tres puntos acá en nuestra casa Eder, el segundo gol, creo que también fue una viveza suya, ¿no? porque vio quizás ahí la desatención del portero Brian que no pudo manejar bien esa pelota Sí, uno siempre está atento a lo que caiga de delantero, siempre hay que estar muy atento y por ahí yo le tapé la línea pase a él y por ahí él duró cuando él tiene, yo ya lo aprieto más rápido y por ahí él pierde vista la pelota y yo estaba un poquito más concentrado y gracias a Dios se pudo dar ese gol que por a mí nos dio más la calma y supimos mejor manejar el partido y gracias a Dios ahora seguimos en la punta Pensaba que el árbitro podía marcar alguna falta porque vimos que el portero se cayó, pero quizás fue de la misma inercia, ¿no? de la disputa de la pelota Sí, creo que allí los dos nos deslizamos por cómo está el terreno del juego pero en ningún momento lo toco, nada más tapo la pelota y pues, el profe, la verdad que el árbitro estuvo muy acertado en todo y fue un bonito juego también porque Lobos, como le digo él, aunque esté en último lugar, pero ellos vinieron a hacer un partido muy serio y eso es de rescatar también de parte de ellos Se dice que en el fútbol y especialmente en un torneo no es importante cómo empeces, sino cómo lo terminés Empezaron perdiendo el campeonato, si tú te recuerdas, en San Julián y hoy pues, prácticamente un primer lugar casi consumado a pesar de que falta una fecha todavía Sí, creo que nosotros sabíamos de que el torneo es difícil y pues por ahí tenemos siempre esa mala fortuna de arrancar mal el torneo porque no era el primer partido que en el torneo anterior nos pasó lo mismo pero sabemos que trabajando fuerte, con mucha disciplina y sobre todo encomendándonos a Dios sabíamos que íbamos a salir adelante porque tenemos un equipo muy bueno pero tenemos que esforzarnos y dejarle todas las manos al señor porque él es el que al final nos permite hacer todo esto Eder, primer objetivo cumplido, ya clasificado ya prácticamente nadie lo saca de esa zona te perdés el último juego por acumulación de tarjetas has marcado siete goles, cuatro en los últimos dos partidos pero indudablemente creo que para ti, pienso yo lo más importante es lo que se viene a futuro, ¿no? Sí, la verdad que yo siempre me preparo como usted sabe, primero para que mi equipo gane mi meta es siempre esforzarme, ser el primer defensor y luego trabajar para que los goles se me den estar atento lo mejor posible ahora gracias a Dios he cerrado una buena cuota goleadora que sobre todo lo pongo a disposición del equipo que me sirve para que mi equipo esté ahí en la punta y pues me pierdo lastimosamente el último juego quería descansar, no quería descansar pero porque estaba cerca del campeón goleador pero pues Dios sabe lo que hace me voy muy contento, me quedo a uno y pues el que lo gane que sea lo mejor, pues algún premio muy bonito que gracias a Dios ya lo gané pero sobre todo hay que concentrarse cerrar bien con Inca y sobre todo después viene una fase donde es muy importante estar muy concentrado muy cuidado y estar lo mejor posible con todo el grupo unido ¿Qué te parece este formato hoy de jugar el de acá, esta zona, con el de la otra? Algo que no se ha visto en los últimos torneos Sí, creo que es algo bueno y a la vez muy complicado porque el ritmo del juego de aquella zona es muy diferente al de esta siempre lo he dicho tengo ya unos años en la liga y he estado en finales, he conocido allá juegan muy aguerridos tienen buenos jugadores también y por aquí pasa más por tocar la pelota moverse y eso pero siento que ahora es bonito pues porque siempre nos enfrentamos al que conocíamos y ahora vamos como le digo de cero y el que estemos concentrados en las fases creo que es el que va a ir avanzando Bueno, perfecto felicidades Eder por estos dos goles éxitos en la siguiente ronda Gracias Gui, un saludo a todas las personas que escuchan la radio y gracias, bendición a tu persona Eder Polanco lo hemos escuchado también a través Gracias Gui